¡Chau gente! ¡Pásenla lindos! ¡Buen viaje! ¿Te devuelve eso? ¡Buen viaje! Bueno, estamos cada vez más cerca de la cima Esto es lo que se ve allá abajo Todo eso lo tuve que subir Estamos sobre el nivel del mar no sé a cuántos metros Pero muy cerca del cielo Nos falta solo conquistar esa parte Volviendo a ese agua Tenga deten multiple Siendo como la página Música Incluso en la parte de la sabiaallulación ¡Suscríbete! 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 en chorizancletas por eso. Es algo decimos. Recién llegamos acá, tenemos más de todo el día. Yo también acabo de llegar una de cuestas. ¿Qué onda? ¿Dónde se están quedando? Están quedando ahí. 40 a la noche. ¿40 a la noche? ¿Dónde? Si te tenemos ahí, si quieres, tomo un saludo y nos quedamos más. Está bien. Son amigos nuestros, amigos de Javier Gaston. Ok. Ok. Vale, ¿ustedes van a dar una vuelta? Vamos a ver si vamos a comprar. Ah, encima hay cajero, que buen pueblo, loco. Tiene estación de servicios y todo, así que de puta madre. Dale. Bueno, dale, nos vemos en un rato. Dale, vamos a ver. No. 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 No.